Entre los insumos médicos donados por Visión Mundial se encuentran 11.000 mascarillas que serán utilizadas en la emergencia por el coronavirus. Visión Mundial ha hecho esta entrega muy solidaria y es verdaderamente importante porque se suma a toda esa gente y a todas esas organizaciones que quieren hacer de nuestro país un lugar con cero coronavirus. La donación de Visión Mundial será utilizada en instituciones como Protección Civil, la Fuerza Armada y el Ministerio de Gobernación. Además la ONG entregó almohadas, fundas para colchones, camisetas para caballeros, pañales desechables y chalecos de emergencia. Esto en primer lugar es la suma de una serie de acciones coordinadas a nivel país donde no solo la empresa privada está teniendo una participación importante ni tampoco el gobierno sino también instituciones como Visión Mundial. En este caso el apoyo digamos es integral por un lado a los equipos de trabajo de gobierno con mascarillas tanto para la Fuerza Armada así como para los equipos de salud, policía, etc. A diario hay más personas en cuarentena por lo tanto demandan recursos para darle sostenibilidad a los más de 30 centros de contención que se han abierto. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.